Música Doctora, aquí tengo los resultados. Señora, entiendo que usted está preocupada y nerviosa por saber los resultados de su niña, pero nosotros tenemos unos protocolos. Permítame, por favor. Lo siento mucho, señora. Su niña tiene una enfermedad terminal. Tenemos que operarla en 48 horas. Doctora, no me puede decir eso. Música ¿Entonces, doctora, mi hija no tiene nada? Bueno, es tal como me lo imaginaba. Muñeca, puede seguir jugando, divertirte, disfrutando de todo lo que corresponde a tu niñez. Mami, a cuidarla. Gracias, doctora. Gracias. Disculpen, una consulta. ¿La doctora demorará mucho? Sí, tranquila. En unos minutos viene la doctora. Ay, lo que pasa es que... Les cuento. Me voy a casar y creo que estoy embarazada. Lamento mucho lo que le tengo que decir. Usted tiene una enfermedad terminal. Tenemos que operarla inmediatamente. Música 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 Música